Por el incremento de las lluvias y el constante desprendimiento en algunos sectores de la montaña de la vereda El Piñal, la comunidad del corregimiento de Puerto Venus sigue en alerta. Así lo confirmó el alcalde de Nariño, Carlos Arturo Marín, quien explicó que fueron instalados dos puestos de monitoreo para dar aviso oportuno ante cualquier eventualidad. El alcalde de Nariño dijo que los puestos de control que operan las 24 horas están ubicados en los sectores El Zafiro y El Rocío. La Defensa Civil, los bomberos y el Dapar ya no están en el corregimiento, pero quedaron con el equipo con que estaban coordinando el puesto de mando unificado. Actualmente la Administración Municipal adelanta gestiones para otorgarles vivienda a las 40 familias que fueron desalojadas del corregimiento y las demás personas del sector El Conejo de la vereda El Piñal que han ido saliendo voluntariamente. Abro comillas, sabemos que los derrumbes van a continuar, por eso necesitamos que no se lleven la maquinaria entre tanto que estemos dándole capacidad hidráulica al río. Cierro comillas, concluyó el mandatario local.